¡Coño! ¡Las hierbas dándose el lote con el cuesta! ¿Qué me dices? ¡Qué coño! A ti te va la marcha, ¿eh? Tú heredarás radiopatio. No digas chorradas. Que sí, si eres como yo. Eliges mal a los hombres, vives amargada y tienes poco pecho. Vamos a echar un trago de chinchón. Yo no tomo chinchón por la mañana. Lo tomarás, lo tomarás.